Presentamos el editorial, hoy titulado, Se va el caballo. Juan de Dios Ventura Soriano, el caballo mayor, se ha ido. Johnny Ventura, con el nombre artístico que se hizo famoso, fue el primero en introducir cambios al merengue dominicano, llegando a convertirse en la máxima expresión musical. Ventura no solo se destacó como músico, compositor, cantante y director de orquesta, sino que fue un político dominicano destacado. Aparte de formar su combo show, fue una escuela donde desfilaron estrellas como Fausto Rey, Anthony Ríos y Luisito Martí, entre otros, con más de 90 producciones musicales en casi 60 años. Además, incursionó en la política dominicana, llegando a ser embajador, diputado y alcalde de Santo Domingo, y en las últimas elecciones fue el creador de un tema que se convirtió en el emblema del cambio. Hoy el caballo Ventura se ha marchado a la edad de 81 años, fruto de un infarto, precisamente cuando se encontraba trabajando en la ciudad corazón. Johnny Ventura se ha ido, pero nos queda su legado como político, como músico y como ser humano. Telenor se une al dolor de sus familiares, de sus amigos y del pueblo dominicano. Descansa en paz, caballo mayor, Johnny Ventura.